La legisladora perredista Cristina Portillo Ayala urgió que se volteen los ojos a los feminicidios que han incrementado en Michoacán, ya que el último registro que se tiene es de 116 michoacanas que perdieron la vida el año pasado. Va en aumento, nunca habíamos logrado, nunca habíamos logrado que, o sea, nunca habíamos padecido que hubiera más de 100 mujeres que perdieran la vida al año. Hoy tenemos la última cifra de 103 y 116, y pues habría que ver cómo vamos en este medio año. Portillo Ayala mencionó que desde el 2011 y el 2012 la cifra creció alarmantemente. Yo digo, pues feminicidios siempre ha habido, pero ¿qué está haciendo el gobierno para bajar el índice de feminicidios? ¿Qué política pública? El Congreso ya cumplimos. Exigió a las autoridades a ponerse a trabajar. Aquí el llamado urgente es para el gobierno del Estado para que implemente las medidas que marca la ley por una vida libre de violencia para que se integra a la brevedad toda esta política pública que está ausente. El tema finalmente reiteró, es de relevancia y el cual debe ser atendido de manera inmediata, pues no se puede permitir que más mujeres del Estado sean víctimas de este tipo de violencia. Con información de Felipe Bárzanas, Informa Acuasar TV.